Pues atento, hay problemas con el número 13, se mueve dentro del aparato, arranca a los competidores, la partida es mala para Muhlenberg, el número 2 tiene problemas y se quedó en la última colocación, salta rápidamente por el centro Anime y a tomar la primera colocación, ataca por dentro Somerson Ware, se acomoda en el segundo, en el tercero por el centro está Sinserman, luego intenta meterse en la pelea, el tordillo, el ejemplar Gump Home, luego se viene quedando por el centro de la pista Muhlenberg que se recupera junto al número 4 John, luego viene apareciendo el número 5, Odessius Quality, junto al número 6, el emper Pinar dejando en los últimos lugares al 7, Ludus Crumont, mientras que Rui Lee Félix está en la última colocación, 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Anime y por fuera Sinserman por la parte interna está segundo, Somerson Ware está en el tercer lugar, en el cuarto Gump Home, en el quinto intenta meterse en la pelea, Odessius Quality, en el sexto intenta mejorar por la parte externa, Muhlenberg, luego viene apareciendo por dentro Pinar junto al número 4 John, en los últimos lugares continúan el 7, el ejemplar Gump Home, mientras que Rui Lee Félix está en la última colocación, 48-1 para la media milla, Anime y está en punta, Somerson Ware viene a buscarlo por la parte sentada de la cancha, se le coloca solamente el pescuezo, en el tercero Gump Home, en el cuarto intenta mejorar el número 5, Odessius Quality, junto a Pinar que viene pasando a la sexta colocación, cuando van a ingresar ya a la recta final del Aurel Park, domina Anime, insiste, Somerson Ware se lanza a Gump Home por la tercera línea, trata de buscar afuera, tiene la pared del número 5, domina el 9, insiste, Somerson Ware por la parte sentada de la cancha que está desplazando el 1 y se viene a la punta, ataca ahora a Odessius Quality por la parte externa, Somerson Ware está en punta, Odessius Quality está a medio cuerpo y se sigue acercando a Odessius Quality contra Somerson Ware que intenta sorprender, domina el 1, insiste, Odessius Quality por la parte externa, inmenso el 5, lo pasó de viaje, ganó Odessius Quality, segundo Somerson Ware, tercero Anime y cuarto para Pinar Odessius Quality, segundo Somerson Ware, tercero Anime y cuarto para Pinar